La actualización KB5058499 introduce varias mejoras en la aplicación Configuración. Ahora puedes transmitir vídeo HDR, incluso con HDR desactivado, y Dolby Vision se puede activar y desactivar independientemente del HDR. La sección acerca de sistema de ahora incluye preguntas frecuentes sobre las especificaciones de tu PC. La interfaz de usuario para cambiar el nombre de la impresora se ha actualizado para que coincida con el resto del diseño visual de Windows 11 y se han trasladado más opciones de configuración del ratón del panel de control a la aplicación Configuración. Si no puedes instalar esta actualización, sigue los pasos de este vídeo para solucionar el problema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , ,